Yo soy Carolina y ella es mi hermana Anika. Y este es nuestro hogar, Finca La Malle. Hace 8 años que nos mudamos a esta finca, que lleva en nuestra familia más de 100 años. Cultivamos huertas, frutales y criamos animales para autoconsumo, además de producir aceite de oliva virgen extra con las aceitunas que cosechamos de nuestro olivar centenario, que vendemos a través de nuestra página web fincalamalle.com. Suscríbete para seguir nuestras aventuras. Suscríbete al canal. 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 buenos días amigos bienvenidos al canal ya hemos dado de comida a los animales y ahora he venido aquí al huerto a dar de comida a las lombrices he estado dándoles de comer como una vez a la semana como mucho cada dos semanas para asegurarme de que tienen comida y la verdad es que están muy bien todavía no cosechamos humus de lombriz pero espero poder sacar de aquí humus de lombriz para usarlo para el semillero dentro de menos de un mes vamos a empezar ya a hacer semillero en el invernadero ya tenemos los materiales para vallar el huerto y hoy voy a ponerme a decidir dónde vamos a poner los postes para la valla porque he encontrado a alguien que me puede ayudar a hacer los agujeros para los postes porque si alguna vez habéis cavado un agujero para poner un poste a mano sobre todo en un suelo como este que es arcilloso está seco porque lleva sin llover como dos meses y aquí hay mucho muchas piedras y muchas raíces de pino o sea que es muy difícil y he encontrado a alguien que tiene una máquina que es como una barrena muy grande que lo pones en el tractor y hace el agujero así que eso voy a hacer pero primero voy a dar de comer a las lombrices y os las voy a enseñar por aquí les di de comer la última vez mira les di un cac y la última vez se ve que no se lo han comido aún pero mira un montón de lombrices que barbaridad que bueno yo prefiero que no se hayan terminado la comida del todo antes de darles de comer otra vez porque así sé que no se quedan sin comida voy a hacer un agujero aquí al lado pero mirar que de humus de lombriz hay ya aquí para poder hacer semillero esta primavera bueno aquí está la comida que os voy a poner les pongo intento ponerles comida que sea bastante blanda pozos de café aquí tienen un poco de kaki cáscara de plátano bolsas de té algunas servilletas y lo tapamos otra vez a ver si el pavo quiere más no le convence no les convencen las lombrices pero tener una lombricompostera también puede ser no sólo para producir humus de lombriz que es bueno para la huerta y para hacer semilleros y de todo pero también puede ser para criar lombrices y tener una fuente de proteína extra para tus gallinas o para tus pavos aunque estos pavos yo creo que como no tuvieron una madre pava la madre pava no les enseñó qué alimentos son buenos entonces a veces hay que convencerles de que de que ciertos alimentos son buenos y lo de las lombrices aún no les convence pero las gallinitas ciegas sí que les hemos convencido de que son buenas y por ejemplo las pipas de girasol al principio no les gustaban y les acabamos convenciendo y ahora es lo que más les gusta mira qué guapo con su jersey no le encanta el jersey porque se revuelca porque le pica y siempre está lleno de cositas que dice neo no le gusta bueno otra cosa que hemos hecho esta mañana que os quería comentar es que hemos movido algunos patos hace como un mes os comenté si os acordáis se sentó una pata a incubar y lo que hicimos fue quitarle los huevos porque no queríamos que incubara esos huevos porque queríamos separar los patos para que los huevos tuvieran cierta cierto cruce y esos eran los huevos que queríamos incubar para sacar ese cruce de patos no todo el tema de la genética de los patos es un tema de anika yo no me cabe del todo bien el tema de la genética en la mente pero anika sí que hizo ya un vídeo la primavera pasada sobre un cruce que hicimos de patos para comprobar unas cosas y este año anika quiere sacar más cruces y más colores que bueno cuando llegue el momento de ponerle los huevos para que incube la pata anika nos hará un vídeo sobre eso pero lo que hemos hecho hoy ha sido separar unos patos hemos puesto juntos en un recinto al pato marrón que criamos el año pasado y le hemos puesto con una pata lavanda bueno ya nos contará anika qué es lo que quiere sacar y qué es lo que puede salir con este cruce pero bueno están ellos dos juntos y nada más juntarles el pato macho se puso a trabajar y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que esta pata ponga huevos lo suyo es esperar por lo menos como un mes o así para que los huevos que ponga nos aseguremos que están fecundados por este pato marrón y no por el pato lavanda que es con el que estaba esta pata lavanda pero esta pata lavanda todavía no ha empezado a poner huevos esta temporada con lo cual yo creo que cuando empiece a poner huevos ya van a estar fecundados por este macho pero bueno ya iremos viendo y cuando llegue el momento anika nos hará un buen vídeo sobre eso ahora lo que quiero hacer es poner los postes para la valla que os he dicho bueno los postes no voy a poner postes como este veréis si os acordáis aquí rodeando el huerto teníamos postes de estos que son de fibra de vidrio y teníamos puesto un hilo de pastor eléctrico pues el hilo de pastor eléctrico lo he quitado y he estado poniendo estos postes verdes como este donde quiero poner los postes nuevos que he comprado que es donde va a ir la valla alrededor del huerto aquí tenemos y ahí el material para hacer la valla estos son postes de madera estos son postes de madera que van a ir en las esquinas y también los quiero poner que creo que esto ya lo he comentado más de una vez sobre cómo quería hacer el vallado de la huerta cuando lo hiciera ha llegado el momento y lo que yo quería hacer y es lo que voy a intentar hacer que todavía no estoy del todo segura cómo va a ocurrir pero ya ya iréis viendo porque no lo sé ni yo que no no sé exactamente cómo va a ser pero estos postes miden un metro cincuenta un metro cuarenta no me acuerdo y bueno los vamos a enterrar medio metro o cuarenta centímetros por lo que van a quedar dos metros fuera del suelo y en la punta voy a atar los cables que tengo encima de la huerta que son los cables que uso para atar los tomates y ese tipo de cosas que ahora mismo los tengo atados a pinos prefiero que no estén atados a pinos porque aunque le pongas protección al pino eventualmente lo tienes que tienes que cambiar porque el pino crece y si crece y está el alambre ahí no le deja crecer lo estrangula y eso no está bien con lo cual me gustaría que no estuvieran atados a los pinos y eso es lo que quiero hacer con estos postes de madera que en la parte de arriba del todo de los postes estén atados los cables que quiero tener que si habéis visto nuestros huerto tours sobre todo los de verano cuando atamos tomates y eso sabéis como lo tenemos aquí montado los voy a poner de manera estratégica para poder atar los cables y voy a tener que poner algunos en el centro del huerto porque ahora los tenía de pino a pino a lo largo de todo el huerto y se hacía un cable demasiado largo y cedía demasiado con lo cual quiero intentar poner alguno más en el centro pero bueno por eso hay tantos postes porque si fuera a hacer solo las esquinas sólo harían falta cuatro pero ya os iré enseñando hoy quiero poner los postes donde quiero que estén eventualmente para que pueda venir el chico este a hacernos los agujeros y con suerte tener el huerto bueno mi objetivo es tener el huerto vallado para mediados de febrero así porque a mediados de febrero ya me gustaría poder empezar a sembrar guisantes sembrar lechugas ya voy a empezar a sembrar cosas en el invernadero bueno ese es mi objetivo vamos a ver si lo conseguimos y bueno ya iréis viendo si lo conseguimos o no otra cosa que os quiero enseñar en este vídeo es una cosa que hicimos ayer y grabamos ayer pero bueno lo vamos a meter en este vídeo que es esto esto es una poción mágica no sé cómo lo llaman en español en inglés lo llaman fire cider o master tonic esto ya os digo es una poción muy potente hace dos años hicimos un vídeo muy explicativo sobre cómo se hace y lo dejaré por aquí en la descripción para que lo veáis y desde entonces no hemos tenido que volver a hacer porque aquella vez hicimos una tanda gigante teníamos mucho ingrediente que usar eso nos ha durado todo este todo este tiempo pero ya era nos quedamos sin creo que hace como un mes y es decir que yo he vivido un poco con el miedo de ponerme enferma o de empezar a sentir un poco como de que no te sientes del todo bien ese es el momento en el que te tienes que tomar esto para no ponerte malo y no caer del todo en esa enfermedad y enferma como de constipado y ese tipo de cosas tenía miedo que me ocurriera eso porque no teníamos y uno de los ingredientes bueno no principales pero que a mí me gusta que esto tenga porque realmente es muy bueno es el rábano picante y aquí en españa la verdad es que me ha costado mucho encontrar rábano picante y siempre lo hemos comprado en dinamarca cuando hemos ido a dinamarca y hemos podido hacer la poción mágica cuando hemos llegado a casa entonces hace poco hemos tenido visita de dinamarca y hemos pedido que nos trajeran rábano picante nos han traído y entonces hemos podido hacer esta tanda ahora ya estoy mucho más tranquila sé que si empiezo a sentirme así un poco mal tengo algo que me va a ayudar es muy fácil yo no suelo seguir ningún tipo de proporción o de ingredientes o recetas simplemente quiero que tenga todos los ingredientes que quiero que tenga en mayor o menor medida pero que tenga de todo y que me llene bien el tarro y llenarlo hasta arriba de vinagre lleva rábano picante cebolla ajo cúrcuma jengibre guindillas limón esta vez le he puesto limón pero tampoco hace falta ponerle limón le puedes poner naranja también o pomelo pero bueno los cítricos y incluir la piel porque la piel de los cítricos tiene aceites esenciales y vitaminas que son buenas para eso para que no te pongas malo y creo que ya está y esta vez lo que hemos hecho ha sido triturarlo todo otras veces lo que hemos hecho ha sido cortar algunas cosas triturar otras y otras veces lo que hemos hecho ha sido ponerlo como a capas esta vez hemos triturado todo lo hemos mezclado todo y todo para dentro y luego rellenarlo hasta arriba hasta que cubra todo de vinagre de sidra de manzana y ya está es así de fácil y lo que quieres hacer esto no se pone malo esto lo puedes tener así durante ya te digo dos años tuvimos los otros y al final de los dos años sigue bueno sigue teniendo sus propiedades pero sí que es verdad que tiene que estar en un tarro que se selle bien o sea que esté herméticamente cerrado y también que el tarro que la tapa no sea de metal porque los que hicimos el año pasado que los pusimos en con tapa de metal los vapores del vinagre o quién sabe corroen esa tapa y entonces acaba entrando oxígeno la tapa se descompone pero bueno mejor que se cierre herméticamente y que sea a ser posible un tarro como este que tiene la tapa de cristal luego para tomarlo hay que filtrarlo entonces realmente conviene que esté así macerando como mínimo 23 semanas y preferiblemente un mes pero lo dicho y nosotras lo que hacemos es filtrarlo un tarro cuando lo necesitamos y cuando nos acabamos filtramos el siguiente o sea que el último tarro que vamos a consumir acaba estando macerando mucho tiempo y eso también es bueno pero eso lo que se hace es tomarlo filtrado y nosotras lo que hacemos es tomarlo si empiezas a notar que tienes la garganta un poco tómate un chupito un chupito pequeñito si vas a viajar o algo que a veces viajar pues genera estrés en el cuerpo y tal y tienes más probabilidad de ponerte mal o también porque estás contacto con más gente tómate un chupito y hay gente lo que hace es tomarse un chupito a diario para mantener su sistema inmune fuerte esto lo que va a hacer es fortalecer tu sistema inmune y también está muy fuerte o sea todo lo que le ponemos es picante es fuerte e incluso al tomarte lo vas matando todas las bacterias malas que hay en el camino está bastante fuerte y si te lo tomas cuando estás malo la verdad es que te hace muy fuerte yo recomiendo tener esto en tu casa siempre sobre todo es que es algo que está hecho con ingredientes que puedes estar a tu alcance vas al mercado y lo compras es el poder de no tener que depender de ir a la farmacia cuando tienes un resfriado y realmente ayuda bueno os voy a poner los vídeos que hicimos ayer y espero que disfrutéis del vídeo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Gracias!